Hoy te voy a hablar un día más sobre la cesta de la compra. La mayoría de los consumidores no lo saben o quizás no se acuerden, pero todos los productos básicos que están afectados por la rebaja del IVA suben de precio a partir del 1 de octubre. Sí, todos de manera generalizada y sin excepción. ¿Qué por qué? Pues porque el 30 de septiembre se acaba la medida anticrisis de apoyo a las familias impulsada por el gobierno, que supuso desde principios del año pasado la rebaja o la supresión del IVA en alimentos considerados de primera necesidad. Eso sí, esta subida de impuestos hasta alcanzar los tipos habituales se llevará a cabo de manera progresiva. Te cuento cómo va a ser. En los alimentos por los que estos últimos meses no hemos pagado IVA, que ya te adelanto que son la mayoría, subirá un 2%. Aquí se ven afectados los aceites de oliva, las leches, el pan, los huevos, el queso, las frutas y las verduras, las legumbres, los tubérculos, los cereales y la harina. Un ejemplo para entenderlo mejor. El litro de aceite de oliva virgen extra de cualquier marca blanca debería pasar de los 8,95 euros que cuesta en esta última semana a 9,13 euros. Es decir, esta subida del IVA al 2% supondrá un encarecimiento del producto de unos 18 céntimos. Pero no todos los alimentos básicos subirán igual. El IVA en las pastas alimenticias y los aceites de semillas, que hasta ahora estaba al 5%, pasará al 7,5 a partir del 1 de octubre. Otro ejemplo. Una garrafa de aceite de girasol de 5 litros de marca blanca, por la que pagábamos unos 6,75 euros, debería encarecerse unos 17 céntimos. Estos nuevos tipos impositivos en alimentos básicos son transitorios y se mantendrán durante el último trimestre de 2024. A partir del 1 de enero de 2025, a todos estos productos se le aplicará una nueva subida del IVA. Los que ahora suben al 2% pasarán al 4% y los del 7,5% pasarán al 10, alcanzándose así los porcentajes que tenían en 2022 antes de la aplicación de esta medida. A través de visitas a los supermercados y de nuestra nueva web, super.facua.org, vamos a hacer un seguimiento diario de la evolución de muchos de esos precios para comprobar que los supermercados repercuten en los alimentos solo los 2 o 2,5 puntos de incremento que marca la ley. Y es que, sabiendo cómo actúan las grandes cadenas, no me extrañaría que haya más de un listillo que intente aprovechar esos cambios de precios para aplicar aún una subida mayor y que le suponga ganar todavía más dinero. Aviso para navegantes, está prohibido aumentar márgenes desde enero de 2023. Si vemos movimientos sospechosos, los vamos a denunciar. Aunque si el gobierno sigue sin imponer multa a nuestras denuncias, de poco sirve que destapemos estas ilegalidades.